La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se refirió a la denuncia en contra de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, por ofrecer obras a su comunidad cajamarquina, y mencionó que este tema debe de investigarse. Bueno, hay que investigar, ¿no? Hay que investigar, la familia no puede participar en nada, eso es tráfico de influencias, evidentemente, y hay que ser transparentes, ¿no? Y lamentablemente siguen saliendo temas muy delicados alrededor de la familia del presidente.